Y a propósito, el feriado de la restauración con diversos actos y exigiendo mayor presupuesto para la alcaldía se conmemoró en Santo Domingo Oeste el 156 aniversario de la restauración. Daya Sena está en directo y nos cuenta además cómo va a irse el proceso de selección del bufete directivo. Muchísimas gracias, Asi. Es entre quejas de falta de dinero otorgado al cabildo se conmemoró el 156 aniversario de la gesta restauradora en la República Dominicana en Santo Domingo Oeste. Aquí el alcalde Francisco Peña a realizar la rendición de cuentas del año 2018 hasta este 2019 hizo fuertes aclaraciones sobre que la falta de presupuesto ha generado también trabas para realizar los proyectos que necesita el municipio. Antes pudimos conversar con este y también con el presidente del Consejo de Reidores quienes también ofrecieron declaraciones y rendiciones de cuentas de todo este año que han venido llevando a cabo. Escuchemos. Porque el problema de aquí no es las intenciones de la sala capitular ni del síndico. El problema es dinero. Dinero y dinero. Ese es el problema. Y es problema también para muchos de ustedes dinero el comprar los útiles escolares en esta época. Es problema para muchos de ustedes también resolver el problema de salud en algunos de los hospitales. Es dinero. Mientras que hace tan solo minutos se dio la selección del bufete directivo violando en esta ocasión y por tercer año consecutivo la denominada regla de oro que indica precisamente que el presidente del Consejo de Reidores debe ser del mismo partido del alcalde. Es decir, en esta ocasión tendría que haber sido del Partido Revolucionario Dominicano como es Francisco Peña. Sin embargo, el que fue seleccionado para que sea presidente del Consejo de Reidores fue un miembro del Partido Revolucionario Moderno, Eddy Mateo, y a la vicepresidencia de este Consejo de Reidores, Vianet Castillo, representante del PRD. Durante esta sesión que fue llevada a cabo por el Consejo de Reidores, varias personalidades y miembros de partidos como dos integrantes del Partido Revolucionario Dominicano y los integrantes del Partido de la Liberación Dominicana se retiraron de la sala. Vamos a escuchar las declaraciones. Gracias se impone y aquí se impuso la democracia. En el proceso anterior sucedió lo mismo. La mayoría me eligió y ahora volvieron y repitieron porque entendieron la mayoría que yo lo hice bien. Vemos que el PRM, rompiendo el acuerdo de gobernabilidad, presenta a un PRMista a la presidencia y también vemos que presenta como vicepresidenta a una PRDista, algo que realmente nosotros no entendemos. En ningún momento en nuestro bloque se habló de que la compañera Cati iba a presentarse como vicepresidenta de la plancha que está sometiendo los honorables regidores del PRD. Se recuerda que hace dos años el presidente del Consejo de Reidores fue Slinger Vázquez del Partido de la Liberación Dominicana y este año también repite, igual que el año pasado, Eddy Mateo. Esta es la información que tengo hasta el momento, así que de esta forma yo retorno contigo al estudio.